Música 4, avanza 4 y resto 6, 4 Así mantenemos la tensión del elástico Mira, arrancamos ahora el Brian Omar Termina 3, hacemos 3 de slalom, vuelve retrocediendo Justita de pie, justita de pie, vuelve retrocediendo ¿Está listo 3? Vamos con Mario, venga Va a ser un partido difícil, sabemos que ellos juegan bien Ellos van a querer proponer, están de local Sabemos que van a querer ganarnos como sea Pero nosotros confiamos mucho en nuestro trabajo Y también en lo que venimos haciendo Físicamente me siento muy bien Y creo que la altura hoy en día ya no es tanto factor como era antes Obviamente afecta, pero nosotros sabemos que tenemos que jugar con eso Estamos todos con la motivación Con las ganas, con la concentración de enfrentar el partido mañana Sabemos que es un partido súper difícil Pero también a la vez súper trabajado Así que estamos convencidos Que mañana va a ser un gran día Con un rival súper difícil Que sabe atacar muy bien Tiene un jugador muy rápido La táctica física también la trabaja muy bien Así que, nada, como te digo Es un partido súper trabajado Que lo hemos visto Y nada, solamente de nosotros Depende de nosotros para hacer un gran partido mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!